Se ha detenido en la residencial Villa de Mallorca, esto es en Ciudad Real, Jurisdicción San Sebastián Saletrillo, a Ronald Omar Espinosa Caledonio. Este sujeto es apodado el frecuente, es cabecilla, es miembro y es cabecilla de la clica de los parvis de la Mara MS. Además de eso, este sujeto se dedica al narcotráfico, al narcotráfico, él distribuye la droga acá en la zona de Santa Ana. El día de la detención se le incautó cierta cantidad de porciones de droga, pero en allanamiento realizado producto de la misma diligencia de investigación, se incautó el día de ayer una porción mediana de droga, marihuana, asimismo también se incautó un poco más de 4 mil dólares, que son producto de la venta del ilícito. También se les incautó tres teléfonos celulares, una computadora laptop, unas memorias donde guardan información y documentación. Asimismo, fue detenida también la compañera de vida de él por el delito de resistencia, quien responde al nombre de Beatriz Adriana Valencia, de 24 años. El dinero fue incautado mediante una orden de registro con prevención de allanamiento autorizado por el juez en la vivienda donde residía este sujeto con la compañera de vida. Bueno, el dinero fue encontrado en una mochila y en otros lugares tenía diferentes cantidades de dinero que se contabilizan un poco más de 4 mil dólares, que es lo incautado. Además de eso, pues tenemos dos personas más que fueron detenidas por el 911. El primero de ellos responde al nombre de Juan Carlos Noguera García, de 42 años, es apodado El Maníaco, y Víctor Hugo Rivera, represa de 37. El primero fue detenido por el delito de robo, amenazas y expresiones de violencia en perjuicio de la víctima, y el segundo por el delito de hurto. Al momento de la detención, se les incautó también un vehículo, placas particulares, 271 737, color gris, marca Toyota, año 2005.